Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otro perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta pelear Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque no tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de brincando Uh, uh, uh Lo rico que te va chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando Ahora el orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otro perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh, uh Desde que nos vimos pienso en Cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cual por su camino En el lombro aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese tautito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes pa'l cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una palpa al sol le voy a darle en bow Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the fuciaguedad Tú tienes piquete y yo también Tampién Cual poco pierdo y termino un día Ey Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche nada más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que encontrás perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Tampién 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 Gracias por ver el video.